Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores. A continuación en la presente oportunidad les mostraremos cómo implementar un programa en el lenguaje de programación C utilizando threads o hilos que determine desde un conjunto de datos leídos desde consola o leídos desde archivo si un número es o no es primo. Por ejemplo, leo un archivo o leo desde consola 10 números enteros positivos y cada thread debe verificar que cada número sea o no sea primo. Entonces si hay 10 números, un thread verifica el primer número, otro thread verifica el segundo, otro thread verifica el tercero y así hasta que completamos el proceso con los 10 números. Entonces vamos a ingresar a esta carpeta, vamos a crearnos un archivo inicialmente de texto, le vamos a llamar primos de extensión.c Una vez que lo hayamos creado, lo vamos a editar con el notepad++, vamos a aumentar la letra. Lo primero que se hace en estos casos es incluir las librerías o bibliotecas necesarias que son stdio.h Luego sería stdelive.h y finalmente sería pthread.h Vamos a definir una función que determine si un número es primo. Entonces vamos a decir, función que verifica primalidad. Vamos a llamarlo así, o sea que determina si un número es primo o no. Entonces la llamamos long es primo, ¿qué va a recibir como argumento? Va a recibir un número n. A continuación vamos a decir, long i es igual a 1 y que el contador es igual a 0. Hacemos lo siguiente. Si el residuo de dividir n entre i es estrictamente igual a 0, incrementa el contador en 1. Eso se hace de la siguiente manera. Y por fuera de la pregunta, para que el while se mueva, decimos que i es igual a i más 1. Eso sería todo. Y finalmente, y finalmente vamos a retornar 1 o 0. De la siguiente manera. Si c es estrictamente igual a 2, eso retorna 0. Y si es diferente de 2, retornará. Perdón, si c es estrictamente igual a 2, retorna 1. Y si c no es estrictamente igual a 2, retorna 0. Muy bien, ahí lo tenemos, ya está. Ahora, ¿qué sigue? Sigue lo siguiente. Vamos a hacer una función, una función genérica que determina, vamos a bajarle un poco a la letra, que determina primalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Igual que antes, voy, pero decimos voy asterisco es primo. Le colocamos aquí un guión bajo, para darle otro nombre. Y decimos void n, porque esta es una función genérica. A continuación, hacemos una conversión. Decimos long n guión bajo es igual a quién? A convertir el número que estamos recibiendo en long. Y necesitamos el valor, entonces lo antecedemos con asterisco y con paréntesis izquierdo y paréntesis derecho. ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar el resultado de llamado a la función es primo, recibiendo cuál parámetro? El parámetro n. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle aquí, long, long, digamosle resultado. Long resultado lo vamos a inicializar en 0. Long resultado igual a 0. Y antes de terminar el programa, vamos a preguntar. Mejor dicho, no necesitamos hacer esto así. Vamos a hacerlo de otra manera. Si es primo de n, n guión bajo, ¿qué va a retornar? Va a retornar algo muy sencillo. Print f. El siguiente mensaje, porcentaje ld is prime. Salto de línea y que muestre el número con el que estamos trabajando. Ahí está. O en caso contrario, eso sería un else. Va a colocar lo mismo pero negado. Va a colocar porcentaje ld isn't prime. Que sería no es primo. Salto de línea y que nos muestre el número del cual estamos hablando. Listo. Ahí está todo muy bien. Pero falta algo. Este es primo. Hay que convertirlo a void asterisco. Es decir, utilizando un puntero genérico. Y todo esto lo ponemos entre paréntesis. Muy bien. Ahora nos vamos al programa principal y decimos int main y vamos a decir adicionalmente int arc count y char asterisco arc value. ¿Y qué vamos a hacer con todo esto? Muy sencillo. Primero que todo, vamos a crearnos un vector llamado x con 10 elementos. Entonces esos 10 elementos, ¿cuáles van a ser? Van a ser 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Vamos a contar que sean 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora vamos a crearnos una variable por aquí. La vamos a llamar long i que inicializa en cero. Aunque no necesitamos que sea del tipo long. Podemos ahorrar memoria y trabajar con una variable más pequeña. O sea, que ocupe menos espacio en memoria. Luego creamos un arreglo de threads. Utilizando pthread-t y lo llamamos thread. Y le vamos a indicar el número de threads que vamos a crear. Le vamos a llamar limit threads. Todavía no hemos definido esa macro. Entonces eso lo hacemos por aquí. Le decimos number define limit threads. Y eso va a ser igual a 10. Entonces aquí cuando vea limit threads lo cambia por 10. Ahora hacemos un sencillo y rápido for. Que empiece en cero. Que sea menor que el limit threads. Y que incremente de 1 en 1. Entonces que va a ser a continuación de todo esto. Va a ser lo siguiente. Vamos a crear el thread propiamente dicho. El thread décimo. Eso sería thread sub i. Pero tenemos que pasarle la dirección de memoria. Entonces le antecedemos el símbolo ampersand. Vamos a bajar un poco la escala de la letra. No nos interesan parámetros específicos en el thread. Llamamos la función que se llama es primo-bajo. Bajamos un poco la escala. Y le pasamos la dirección de memoria. El número con el que queremos trabajar. Que en este caso sería ampersand x sub i. Y para que todo esto trabaje en sincronía. Pthread join. Le decimos thread thread sub i. Y no nos interesa el valor de retorno. Aunque a mi si me gustaría trabajar con el valor de retorno. Entonces que vamos a hacer con el valor de retorno. Muy sencillo. Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a decir void. Vamos a decirle retorno. Void retorno. Y aquí podíamos pasar la dirección de memoria. La dirección de memoria del retorno. Y ahí va a ir quedando el retorno del método. Y si todo esto salió bien y funcionó bien. Le decimos return. Pero bien escrito. Return 1. Muy bien. A continuación guardamos el script. Y lo que tenemos que hacer ahora es efectuar la prueba de juego. Para ello vamos a copiar todo el script. Lo seleccionamos y control C. A continuación minimizamos. Minimizamos esta carpeta. Y nos vamos a conectar al servidor de desarrollo de Savage Consultores. Disponible en Savage Consultores. Punto com punto co. Puerto 22. Voy a suministrar mis datos de acceso. Una vez que haya suministrado los datos de acceso. Yo previamente había creado una carpeta llamada primos. Me voy a ir a dicha carpeta. Y aquí voy a decirle nano primos.c para que me cree un archivo vacío. Y voy a presionar el botón derecho del mouse. Para que me copie todo lo que tenía en el portapapeles del Windows. Vamos a verificar que solamente lo haya copiado en una ocasión. Efectivamente decimos control O para guardar. Control X para salir. Decimos clear para limpiar la consola. Y ahora vamos a compilar diciendo gcc. El nombre del archivo que es primos.c. La opción lptread. Para que trabaje con threads. Y le indicamos menos output que sería primos.o. Que sería el nombre del archivo de salida. Y tenemos un error. Por favor, nos faltó algo. Bueno, eso lo vamos a cuadrar. Posiblemente fue un punticoma. Voy a mirar aquí. Efectivamente. Pero no está aquí. Si no es en la función exprimo. No logro ver donde faltó el paréntesis. Nos dice que faltó algo. Deme unos instantes por favor. Voy. Ah, ya. Miren, miren. Lo que pasó aquí es esto. Lo que pasó aquí es esto. Este paréntesis sobra y va acá. Eso es todo. Entonces le decimos. Control O. Que es guardar. Control X que es salir. Clear. Recompilamos. Ahí lo tenemos. Clear. Ahora miramos los archivos. Y le decimos. Punto. Slash. Primos. De extensión.o. Y nos dice. Dos exprimo. Eso es verdad. Tres exprimo. Perfecto. Cinco exprimo. Siete exprimo. El nueve no exprimo. Once exprimo. El trece exprimo. El quince no exprimo. El diecisiete exprimo. Y el diecinueve exprimo. Perfecto. Mejor. Imposible. Volvámoslo a ejecutar. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces. Damas y caballeros. Por el presente video. Ha sido más que suficiente. Esperamos que este video. Haya sido de su interés. Y de su agrado. Y los invitamos. A que se suscriban. A nuestro canal. En Savage Consultores. Y a que nos visiten. En nuestro portal. De internet. Disponible en savageconsultores.com.co. Y a que nos contraten. En Medellín, Colombia. A través del siguiente celular. 311-710-3897. Repito. 311-710-3897. Nos puede escribir. A través de WhatsApp. Un mensaje. O un audio mensaje. O llamarnos. Éxitos. Sayonare. Gracias por su atención.